Bienvenidos a otra entrega de Higashi Asi. Vamos a hablarles hoy de un drama que es la locura. Se estrenó en diciembre del 2019 y hasta hoy sigue estando en los primeros lugares del ranking del tío Netflix. Slandinon Yu o Aterrizaje de Emergencia en tu Corazón, como se le conoce en Latinoamérica, que a mí me parece fatal la traducción, nos habla de la historia de amor, por supuesto es un drama y tiene romance, entre Jung Seri, caracterizada brillantemente por Sung Ye Ji, una actriz de trayectoria muy versátil que ha logrado ser una de las actrices mejor cotizadas de Corea del Sur y Ri Jung Hyuk, representada por otro de los chicos de oro del espectáculo coreano, Hyubi. Uy, papacito. Ella es una empresaria millonaria surcoreano y él es un oficial norcoreano de alto rango. Ya pueden ustedes imaginarse una trama tipo Romeo y Julieta, que en el caso del conflicto entre las dos Coreas es algo muchísimo más dramático. Sin embargo, la serie es de hecho una fina comedia que te hará reír y llorar con cada capítulo. Vamos a explorar en detalle, pero antes vamos con... Con algo de contexto. La península de Corea fue dividida en el paralelo 38 luego de un acuerdo entre Estados Unidos y lo que en aquel entonces era la Unión Soviética. Poco después de que los Estados Unidos bombardearan Hiroshima en 1945, la Unión Soviética le declaró la guerra a Japón, o sea, al caído Carly, y decidió atacar por el norte a Corea. Mientras tanto, Estados Unidos envió tropas a Usán, al sur de Corea. Esto fue porque entre 1910 y 1945 Corea fue parte del imperio japonés, hasta la rendición de Japón en la Segunda Guerra Mundial. Y como parte de ese imperio, pues fue militarizada por los Estados Unidos, quienes se establecieron en el paralelo 38 como límite de defensa. En ese mismo paralelo, a las tropas de la Unión Soviética, Stalin les ordenó que se detuvieran, como una especie de acuerdo implícito entre ambos países. La península coreana quedó dividida en dos. Como decimos coloquialmente, se repartieron la torta. ¿Dónde más ha pasado eso, tío Sam? En 1948 se forma el Estado Socialista de Corea del Norte y Corea del Sur. Esta división generó muchas tensiones. Además que hablamos del comienzo de la Guerra Fría. Esto derivó en la Guerra de Corea del Norte en 1950. Fue una de las guerras más sanguinarias de la historia, que empezó con la invasión de Corea del Norte a Corea del Sur, apoyada por la Unión Soviética y por China. En solo dos meses llegaron hasta el perímetro de Busan, es decir, que ocuparon casi el 90%. Estados Unidos arremetió contra la invasión, pero al no ser suficiente, las Naciones Unidas intervinieron a favor de Corea del Sur. Varios países mandaron tropas de apoyo a Corea del Sur, de los cuales el único suramericano fue Colombia. De ahí que seamos muy amiguis con Corea del Sur. Esa guerra duró tres años y terminó con una Corea dividida por una franja de cuatro kilómetros de ancho que divide la península. Cosa más triste, ¿no? Muy triste, sí. Esta serie es la historia de amor imposible entre personas que vienen de dos mundos totalmente opuestos, como Cleopatra y Marco Antonio, Romeo y Julieta, Orgullo y Prejuicio. No, pues mejor dicho, es que hasta la sirenita. No, eso ya es la tapa porque eso es interespecie. Pero, ¿qué le vamos a hacer? Nos encantan estas historias. ¿Y qué mejor ambientación histórica de pueblos opuestos como el de Corea comunista y una modernizada capitalista y muy bien mercadeada Corea del Sur? Esta es la mezcla perfecta que hace de esta serie un éxito. Pero lo que más nos llamó la atención es que más allá de la historia de amor están los personajes femeninos, que son mujeres empoderadas, comunes quizás a nuestros ojos, pero no a los ojos de Asia. Y son ellas las que llevan las riendas de esta historia. Todos hemos oído historias de Corea del Norte y suponemos lo difícil que puede ser vivir allá. Pues lo suponemos, porque ni idea. Es uno de los países más represivos del mundo donde ocurren sistemáticas violaciones a los derechos humanos. Según la Comisión de las Naciones Unidas, es un pueblo que está sometido a trabajos forzados. Hay desigualdad y mucha pobreza. Los grupos vulnerables como las mujeres están expuestas a ser violadas, torturadas, asesinadas, desaparecidas y pues también a tener abortos forzados. El que se pueda escapar lo hace arriesgando su propia vida, pero la cosa se ha puesto más dura. De 2.700 que lo lograron antes de que subiera Kim Jong-un al poder, ya en el 2019 esta cifra solamente llegaba a 700. La vida de los norcoreanos de la serie claramente está muy romantizada, pero lo que nos fascina es cómo los personajes femeninos casi que intercambian sus roles con los personajes masculinos. Todas las mujeres muy especiales, complejas y muy empoderadas. El Capitán Ri. Este hombre es un monumento a la perfección. Es un hombre guapo, inteligente, capaz, ético, estructurado, buen hijo, buen hermano y sobre todo el mejor de los novios que una mujer pueda tener. Es protector, machote, caballero. Mejor dicho, el hombre 10. Y para colmo tiene toda la platica del mundo. Su único defecto es que está comprometido para casarse. Un tremendo defecto. Y en el caso de Seri, nuestra protagonista, pues él es norcoreán. Quizás con una latina no habría sido tan difícil, pero pues bueno, es coreán, ¿no? ¿No es mucha perfección en un ser humano? Pues sí, pero así lo diseñaron. Bueno, él está en el ejército porque quiere averiguar quién mató a su hermano. Por eso dejó el piano, que en realidad es su pasión, para dedicarse de lleno a investigar la muerte de su hermano. Él dirige un pequeño batallón de cuidadores en la frontera con Corea del Sur, sin que nadie sepa que en realidad él es el hijo de un oficial de alto rango y prestigio en el gobierno central. Nadie sabe su origen, pero todos lo respetan porque él tiene el carácter fuerte y a la vez noble. Este príncipe se va a encontrar con la mujer de su vida que está lejos de ser una princesita. Los squads son de lo mejor que tiene la serie y los dividimos así. Tenemos el de los chicos, el grupo de subalternos del Capitán Di, que son soldados norcoreanos más tiernos del mundo. Aquí podemos ver en detalle la romantización del conflicto porque son seres de luz. Hay de todo. Un fanático de los dramas coreanos, un chico guapo que no sabe que es guapo y es súper tímido, un fanfarrón que parece un fanático de la doctrina, pero que en realidad es un pan de azúcar. Es decir, son solo bondad, pero de ficción total, claramente. En el contexto de Corea del Norte se ven muy inocentes y además están a la merced de las ocurrencias de Seri y del Capitán Di, que los embarcan en la aventura más loca de sus vidas. Nos encanta porque con ellos es donde la serie desmantela la imagen fría y cruel del ejército norcoreano. De hecho, la serie fue denunciada de violar la seguridad nacional al mostrar a los soldados norcoreanos como personas tan pacíficas, lo que fue considerado por el partido conservador Christian Liberty Party una distorsión de la realidad. El de las chicas Son las esposas de algunos militares y las vecinas del Capitán Ri que se convierten en las mejores amigas de Seri. Igual que en el caso de los chicos, ellas son incondicionales, son divertidas y harán lo que sea por su nueva amiga. Tienen esa lealtad desarrollada en los tiempos duros donde ellas saben protegerse en una patria donde el patriarcado es cruel y violento. Estos personajes tienen algo muy especial y es que son todas mujeres con el carácter fuerte. Son ellas las que mueven a sus maridos, las que los dominan y se salen siempre con la suya. Ellas son no solo quienes le dan sentido de la vida al pueblo fronterizo donde viven, sino que son las únicas que en realidad tienen el poder tras bambalinas. Otra romantización que encontramos porque la verdad es que la vida de las mujeres en la Corea del Norte no es para nada un lecho de rosas. Sin embargo, estos personajes están tan bien diseñados que superan la ficción y nos hacen disfrutar de la serie muchísimo más. Digamos que son el condimento de este cuento. Exacto. Bueno, ahora vamos con los antagonistas. Koo Seung-yung es un joven estafador surcoreano que estuvo en unas citas ciegas con Seri organizada por el hermano de ella con la intención de casarla y así deshacerse de su competidora por la herencia de su padre. Él es apuesto, encantador y con un sentido del humor muy fino. Este hombre llega a Corea del Norte bajo el seudónimo de Alberto escapando de la ley y así se encuentra con Seri y además encuentra el amor de su vida y la redención en este proceso. Seo Dan ella es la prometida del Capitán Ri o sea, el defectico. Ella es también aprendiz de músico y toca el violonchelo. Es una joven rica y de familia poderosa, sobrina de un oficial de alto rango e hija de una madre viuda que además ostenta el poseer el shopping mall más elegante y prestigioso de Pyongyang. Ella también encuentra el amor cuando conoce a Koo Seung-yung mientras entiende que un matrimonio arreglado no es la felicidad. Bueno, ahora vamos con las familias de nuestros protagonistas. Como los Capuleto y los Montesco son muy parecidas en el fondo. La familia de Seri es la familia muy disfuncional. Seri es la hija mayor del primer matrimonio de su padre que se casó por segunda vez. Sus hermanos son ambos muy incompetentes pero son varones y por ello se creen que tienen el derecho a heredar la fortuna de la familia y compiten entre sí por ello. Viven además nerviosos con la presencia de Seri porque es que en realidad primero ella no está interesada en la fortuna de su padre porque renunció a ella hace mucho tiempo y además porque tiene su propia empresa y es un emporio además de la cosmética. Su madre que en realidad es su madrastra es una mujer poco expresiva pero en el fondo ella la ha querido pero nunca se lo ha sabido expresar y así esto le ha causado muchas heridas a Seri. La familia del Capitán Ri quedó destrozada luego de la muerte del hijo mayor dejando a toda la responsabilidad en los hombros del Capitán. Son de una frialdad impresionante como buenos militares disciplinados, exigentes y casi que rotos por dentro. Sin embargo, hay amor y eso supera todas las dificultades incluida las de ser no coreanos. Bueno, y ahora los malvados. Hay unos oficiales corruptos y en eso digamos que la serie hace un énfasis en mostrar la pobredumbre de los regímenes autoritarios como los de Kim Jong-un pero el más relevante es Joe Chul-Kang el archienemigo del Capitán Ri que se dedica a perseguir a nuestro héroe y a nuestra heroína y a pesar de que lo intenta todo ellos siempre logran salir victoriosos. Es que es comedia, ¿no? Sí. Ahora hablemos de quien inspiró este video. ¿Será porque somos mujeres? Bueno, ella es la protagonista de esta historia. Jun Seri. Esta mujer es el alma de nuestra historia. Es una business woman en todo el sentido de la palabra. Una mujer empoderada, inteligente que prefirió separarse económicamente de su familia y crear un emporio en el mercado de los cosméticos por su propio esfuerzo demostrando así que no es la hija consentida de papá sino una mujer muy capaz e independiente. Tiene un olfato impecable para los negocios y no hay nada que ella no pueda vender o posicionar en el mercado. Es decir, ella es en sí misma una marca ambulante. Jun Seri se enfrenta al mundo con una fiereza tal que también es considerada una bruja. Ella es bastante exigente y es workaholic que abusa de sus empleados es recia y de carácter agresivo pero en el sentido violento de la palabra no sino que es más bien arriesgada. Puede ser considerada ruda y no encaja con los estándares machistas de estos países donde para ser una mujer de negocios tiene que batirse a muerte con el machismo de los típicos herederos o presidentes de las compañías que consideran además a la mujer poco capaz para manejar mucho menos empresas y mucho menos grandes conglomerados. Seri se ha hecho a pulso. Para ganarse el respeto de los hombres en estos países a veces toca saber romper con los esquemas sin dejar de lado el rol femenino, la sensualidad y la seducción. Son armas muy poderosas que acompañan el carácter de estas mujeres que están en una batalla permanente solo por su condición de ser mujeres. Esto pasa en la vida real y me consta. No solo en estos dramas. Por eso quisimos hacer un énfasis en este aspecto de la serie, el destacar a la mujer y su lucha contra ese machismo tan arraigado en los países del este asiático. No en vano la autora del drama es una mujer. Park Ji-Eung. Bueno, ahora vamos a la trama. Muchos pensarían que el eje central de la trama es el conflicto entre las dos Coreas, pero en realidad este es solo el escenario en el que se desarrolla una linda historia de amor o más bien dos historias de amor. Seri aterriza por accidente después de un viaje en parapente en alguna parte de la frontera en el lado del norte con tan buena suerte que literalmente termina en los brazos de nuestro hombre top 10 y allí comienza su aventura para regresar y en el camino pues enamorarse perdidamente de nuestro capitán del ejército norcoreano. Pasa de todo desde ser dada por muerta por sus hermanos a que el novio la mande a buscar y bueno, en fin, que cualquier cosa que les contemos de ahí en adelante pues los llenamos de spoilers si no es la idea. La recreación de Corea del Norte fue delicadamente pensada por la autora luego de haber hecho muchas entrevistas a inmigrantes desertores norcoreanos. Acertada o no, solo alguien que haya estado en el norte de Corea y en sus zonas rurales lo podría saber. Aunque es claro que como es comedia pues suaviza una realidad que es muy distinta fuera de la pantalla del televisor. Podemos prometer una experiencia única con esta serie que en realidad tiene de todo. Comedia, romance, acción y drama. Con respecto al final yo siento que es un poco flojo en el sentido lógico de una historia que tiene un ritmo perfecto en el desarrollo de los acontecimientos pero que se queda un poco corta en la recta final. Bueno, pero sin embargo no desmerece. A muchas personas les gustó además cómo se desenvolvieron los acontecimientos. Lo bueno es que la pareja principal que es espectacular en la vida real lograron concretar una relación que parece ser muy estable y estrecha. Así que bueno, de la ficción a la realidad y al menos a mí eso me ayuda a superar el final. Sí. Bueno, de todas formas es muy recomendada Crash Landing on You. Es obligatoria de ver, es un deleite. Así que bueno, los dejamos con esta joya y esperamos sus comentarios. ¡Chao! ¡Chao! Ay, no, no, antes de irnos no olvides suscribirte a nuestro canal, darle click a la campanita para que te envíen las notificaciones, darnos un like si te gustó lo que hacemos y compartirlo si quieres apoyarnos un poco más. Ahora sí, ¡Chao, chao! Pero el más relevante es yo, Chong, Kang y no supe cómo decir eso.